Salgo Pastor, buenas tardes. ¿Qué tal? Quinta victoria de la temporada. No sé qué decirte, ¿qué te pregunto? Nada, no sé, lo que tú quieras. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido el día? Bien, ha sido bastante bueno el día. Está complicado por el viento que ha hecho y nada, ya desde el principio he empezado fuerte, he empezado con tres birdies en los primeros cinco hoyos, luego he hecho un par de bogies, pero me he ido dando muy buenas oportunidades y bueno, salvando algún compromiso, pero nada, muy bien, muy contento con la vuelta. Oye, siempre hablamos que los campos de no hoyos como ustedes o los aguas complican un poco a los profesionales para que yo repetir los soles y demás. ¿Qué has intributado? Bueno, a ver, no sé, cuando estás jugando bien te molesta mucho menos cualquier cosa diferente a la normalidad y bueno, para mí ha estado bien. Es cierto que con el rediseño del campo hay algún hoyo que es un tanto especial y encima hay que jugarlo dos veces. Pero bueno, oye, creo que es para todos lo mismo y nada, pues bien, al menos no está muy lejos de Madrid, ¿sabes? Bueno, estamos en un momentazo, ¿eh? Porque en este fin de semana también hemos estado muy cerca de hacer bueno, el doblece, ¿no? Convertir un bicampeón de la PGA que ha dejado posible y también un buen torneo. Sí, la verdad es que fueron dos semanas bastante duras porque perdí el gambito de Jerez jugando muy mal el último día cuando había arrancado fuerte en el mismo día y bueno, la semana pasada en Río Cerezo tengo un poco la misma sensación, o sea es verdad que no jugué bien durante el último día que yo no era el líder pero pero acabé muy fuerte con Verdis al 16 y 17 y al 18 no sé, me vi bien tiré a la bandera me pasé e hice un bogo y que me sacó el playoff. Bueno, pentacampeón pensamos en la fiesta ya, ¿o qué? Claro, todavía queda. Gracias. Gracias. Gracias.